No, there's nothing to it, you and I, no, bitch, be humble Bitch, all of the bitch Bitch, all of the bitch All of the bitch Mindship Productions Clare the ship Manga de negros Después de un tiempo, donde deje descansar esta teoría La estoy actualizando de vuelta, espero Disfruten este capítulo, no lo subí tanto Ya que, me empezaron a joder mucho En que la suba, y la verdad eso molesta Que todo lo que veas, es que suba Naruto Muy bueno ya que, soy un hijo de puta No les hice caso, y la deje de subir Un toque y bueno ahora la traigo de vuelta XD, y sin nada más que decir Que comience esta negrada Parte 6 comienza ¿Qué quieres Kitsune kun? Le pregunto Gato, agachándose hasta que su cara Estuvieran al mismo nivel Kitsune mirando a los ojos de Gato Dijo con vergüenza Quiero que duermas conmigo Gato Dijo en un susurro el pequeño Gato pudo escuchar esto y se puso roja Ya que, aunque sea un niño Este seguía siendo un hombre Y la verdad le daba vergüenza estar cerca de la gente Pero esta suspiró con una sonrisa Porque se preocupaba de eso Él es solo un niño de dos años No debe de haber problema Que duerma con él Pensaba Gato con una sonrisa Verdad no habrá ningún problema Pensaba un poco nerviosa Pero decidió no darle más importancia Y se fue a guardar sus cosas Después de que Gato estuviera una o dos horas Escuchando el ronroneo de Kitsune Cuando este dormía Esta intentó sacarle la máscara Ya que no se la había quitado Para dormir y ella tampoco Porque él se lo había pedido Gato Al intentar quitarle su máscara Se sorprendió que hasta dormido El pequeño tenía pegada su máscara Con Chakra Una cosa que nadie podía hacer A menos que seas un expertos con el Chakra Y hayas practicado el dormir Con tu Chakra en la máscara Pero no espero que el que era nuevo En esto de los Shinobis Pudiera tener esta calidad De usar Chakra Y después de intentarlo Varias veces se canso Y se durmió abrazando al pequeño Que también la había abrazado Si Gato hubiera intentado un poco más Se hubiera dado cuenta Que la máscara Se estaba despegando De la cara del pequeño Y este se la quitó con sus manitos Mientras se acurrucaba más a los pechos En desarrollo de la peli Violeta Mientras que en voz baja decía algo Ma Ma se escuchaba la voz del pequeño Que al parecer estaba en busca De el pecho de su madre Que nunca pudo conocer Al día siguiente Se podía ver a Gato Que estaba durmiendo plácidamente Mientras que de vez en cuando Daba pequeño gemidos Y al mirar más hacia abajo Se podía ver como esta No tenía su ropa De dormir Y tenía los pechos Que estaban un poco desarrollados Al aire Y estos estaban duro Bueno uno solo se podía ver Ya que el otro Estaba siendo chupado Por Naruto Que mientras chupaba Y mordía Uno apretaba La otra teta De la ambu Gato que se estaba sintiendo extraña Y caliente Se empezó a despertar Y al abrir los ojos Se quedó en shock Por lo que estaba pasando Gato que estaba mirando Hacia abajo Vio en shock Como un niño de pelo rubio Le estaba chupando Sus pezones Mientras manoseaba Su otro pecho Gato que estaba Super sonrojada Estaba por gritarle Al niño Hasta que escuchó Lo que estaba diciendo Mama decía El niño Mientras chupaba Más fuerte Pero para mala suerte Del pequeño Ella no tenía nada Para darle Gato que estaba Mirando el niño Estaba intentando entender Que estaba pasando Quien era el niño Este hasta que notó La máscara de Kitsune Al lado del pequeño No me digas Que el es Kitsune Es muy lindo Pensaba Mientras miraba Las marcas de bigotes En los cachetes Del pequeño Haciendo que se sonroje Es muy lindo A Aji Y o Gato Al sentir como Naruto Le empezó a morder el pezón Mientras que le pellizcaba El otro pezón Esto tengo que parar Esto pensaba Gato Mientras separaba A Naruto De ella Haciendo Que el pequeño Abra un poco los ojos Haciendo que Gato Suspire Oye Kitsune Lo que estabas haciendo No está Y no pudo terminar De hablar Ya que de la nada Su boca Fue atrapada Entre los labios Del pequeño Que estás haciendo Kitsune Intentaba decir Gato Mientras que intentaba Separar a Kitsune De ella Pero no podía La fuerza del pequeño Era una cosa de locos Naruto Que aún estaba dormido Estaba besando a Gato Que no sabía que hacer Y por recién levantarse Y el peso del pequeño Ella quedó abajo del pequeño Mientras que este Seguía explorando Su boca Con su lengua Paleta Era lo único Que salía de la boca Del pequeño Mientras que empezaba A chocar sus lenguas Si esto sigue así Yo no voy a aguantar Pensaba Gato Mientras que sentía Que su parte íntima Se estaba empezando A mojar Naruto estaba empezando A tocar las tetas De Gato Mientras que jugaba Con ellas Dumpling Salió de la boca De Naruto Mientras empezaba A chupar Y morder Los pezones De Gato No voy a aguantar Más me voy a venir Decía Gato Mientras que sentía Como su cuerpo Empezaba a temblar Me vengo Grito Gato Mientras que la cama Se empezaba a mojar Y esta empezaba A respirar Pesadamente Naruto Por el grito Se despertó De un salto Mientras que empezaba A mirar Hacia todos lados En guardia Que está pasando Quien ataca A Gato Chan Dijo Mientras que sacaba Una espada De la nada Haciendo que Gato Se asuste De donde demonios Sacó esa espada Ni siquiera lo vi Cuando la tomó De algún lado Naruto Que no estaba viendo Ningún enemigo Migo para abajo Y por alguna razón Su cuerpo Se sintió caliente Pero decidió No darle importancia A eso Y fue rápido Con Gato Que aún seguía Respirando con fuerza Gato Chan Estás bien Quien te hizo Esto le daré Una lección Por atacar A Gato Chan Dijo Mientras levantaba Sus puños Gato Que ya se estaba Calmando un poco Miro a los ojos De Kitsune Y se sonrojo Un poco De verdad Este niño Es lo más bonito Que vi en mi vida Pensaba Mientras que Acercaba su mano Hacia los cachetes De Kitsune Y este se quedó Confundido Al ver Que Gato Estaba acercando Su mano Hacia su Mascar Pero de la nada Cuando sintió El toque de Gato En sus mejillas Este empezó A ronronear Como un gatito Haciendo que El corazón De Gato Se detenga Es muy tierno Pensaba Gato Mientras que caía Inconsciente Al ver lo tierno Que era Kitsune Naruto Que se estaba Tocando la mejilla Por el toque Que le había dado Neko-chan Estaba sonrojado Y menos mal Que Gato No pudo verlo así Porque tal vez Si hubiera muerto Naruto Después de estar un rato Tocándose la cara Se dio cuenta De que su máscara No estaba puesta Y que Neko-chan Había visto su cara Hiji va a estar Muy enojado conmigo Si se entera Pensaba Naruto Mientras pequeñas lágrimas Salían de sus lindos ojos Hiji me va a castigar Por no hacerle caso Decía Mientras se chupaba el dedo Que está pasando Porque hay tanto ruido Donde está la juventud Que yo la vea Grito Gai Y entrando por la puerta Maldiciones O ya no lo soporto Dijo Mientras vomita arco iris Al ver como Naruto Chupándose el dedo Se veía muy tierno Después de que Gato Se volviera a levantar Y notara Que aún seguía desnuda Y un pequeño Kitsune Que ya tenía Su máscara puesta La estaba mirando Y eso hizo sonrojar A Gato Que rápidamente Se puso su ropa Para que el pequeño La dejara de ver Gato Que no quería Que esto sea recordado Decidió Que iba a hablarle Del entrenamiento A Kitsune Bien Kitsune Uno Y vamos a empezar Con tu entrenamiento De que Jutsu Gato Iba a seguir hablando Pero noto que el pequeño Seguía mirando Y eso la verdad La ponía roja Ya que Se le venía a la mente De como el pequeño La besó y tocó Esto Kitsune Que pasa Pregunto sonrojada Aunque por la máscara El pequeño No podía ver eso Tu me viste sin mi máscara Dijo sin rodeo El pequeño Mirando a Gato Que sintió Como la presión De la habitación Empezó a aumentar Haciendo que se sienta Algo pesada La habitación Haciendo que Gato Empiece a sudar un poco No porque dices eso Yo no te vi Sin tu máscara Le respondió Gato Intentando hacer Que el pequeño Viense que no lo vio Estás mintiendo Porque dices eso Acaso no me crees Pregunto ahora Lastimada Agarrando su corazón Cuando Jiji Cuando Okage Sama Me escondía algo O me mentía Siempre sentía Como algo en el cambiaba Y ahora Como estás cambiando Y eso quiere decir Que me estás mintiendo Dijo haciendo Que Gato Se sorprenda Abriendo sus ojos Esto Kitsune Chan Quiero que me digas algo Pregunto Gato Mientras empezó A recordar La cara del pequeño Y lo bonita que era Haciendo que se ponga Muy feliz Porque estás tan alegre Ahora Gato Chan Te estoy preguntando Algo serio Dijo Kitsune Enojado Dios mío Este niño Es una caja de sorpresa Una gran caja de sorpresa Muy linda y tierna Que te dan ganas De comerte Te las pensaba Mientras empezaba Mientras empezaba A babear Estás empezando A darme miedo Dijo Kitsune Mientras retrocedía Un poco Al sentir Como estaba En peligro Eh No tengas miedo Solo quiero tocarte Un poco Dijo Gato Mientras que se acercaba Con una cara Que si el pobre Naruto La hubiera visto Se hubiera hecho Caca en los pantalones Neko Chan Me estás dando miedo No te acerques Más decía El pequeño Mientras que se caía De la cama Al retroceder tanto Y Neko Se bajaba de la cama Con el Mientras se acercaba Más CJ Sensei Ayuda Decía el pequeño Con mucho miedo Quiero tener mi venganza Por lo que me hiciste A mi pequeño Esta será tu primera lección Sobre los shinobis Que siempre van a recibir El mismo trato Decía Mientras que Baba Salía de su máscara Que crees que estás haciendo Gato Se escuchó una voz Que venía desde la puerta Y Naruto Que estaba asustado Giró la cabeza Con esperanza De que su salvación Hubiera llegado Pero sintió Que esto no iba A terminar bien Para él Ya que Laura Que soltaba Neko-chan Era de maldad Y felicidad Oh pero si es serpiente Senpai Decía Gato Girándose hacia donde Estaba la puerta Viendo que estaba Otra pelipúrpura Pero que lo tenía Atado en una cola Dragón dijo Que viniera a ver Que estuvieras lista Para entrenar al nuevo Y veo que estás Intentando hacer Algo que a mi Me gustaría hacer Dijo riendo Girando su cabeza Hacia el pequeño Así que esta es la Ternurita que llegó A los cuarteles de Ambu Decía Mientras que acercaba Lentamente hacia el pequeño Que dio un pequeño Chillido de miedo Gato-chan No te importaría Compartir a tu pequeño Estudiante ¿Verdad? Preguntaba Mientras que estaba Al lado de la otra Ambu Claro que no Senpai ¿Qué tal si le enseñamos Lo que va a hacer Los cuarteles Ambu dijo Mientras que saltaban Sobre el pequeño Supo cuando serpiente Pequeño y serpiente Y serpiente se alejaba Para ver lo que iba A pasar Ya que lo primero Que iban a hacer Era tener un pequeño Combate Para ver la habilidad De pequeño Y cual sería mejor Para él Bien Kitsune-chan Primero tendremos Un pequeño combate Si no sabes Cómo usar una espada Dime así Te doy una pequeña Lección Antes de empezar El combate Dijo Gato feliz No Neko-chan Está bien Así vamos a empezar Dijo el pequeño Con felicidad Al tener un combate Con un Ambu Para el pequeño Ambu Era lo mejor Él siempre hablaba De ellos Y aunque el rango Okage era el Shinobi Más fuerte de la aldea A él le gustaba Los Ambu Ya que estos Eran la mano derecha Del Okage Todos Estaban bajo su mando Y siempre hacían Todo bajo las sombras Una mission Que un Shinobi Normal no podía hacer Eran enviados Los Ambu Todo escondidos Su sigilo Era lo mejor Una vez Por pura casualidad Estaba viendo Por la ventana De su habitación En la torre Okage Y pudo ver Como un Ambu Se escondía Mientras seguía A una persona Que ni cuenta Se daba que lo estaba siguiendo Entonces Kitsune Kun prepárate Dijo Gato Mientras se ponía En su posición De combate Y Kitsune Viendo su pose Se puso de la misma manera Haciendo que Serpiente Se ría Ya que Se veía muy lindo Como intentaba Copiar a la Ambu Gato Preparados Dijo Serpiente Mientras reía Comiencen grito Y Gato Fue directo Contra el pequeño Que estaba Kito Pobrecito No me gusta la idea De lastimarlo Así que solo Voy a poner mi espada Cerca de su cuello Pensaba y corría No a su máxima velocidad Así el pequeño Podía verla E intentar defenderse Pero lo que pasó No se lo esperaba nadie De un segundo A otro Kitsune Había desaparecido De su lugar Y Gato Que había mejorado Sus instintos Puso su espada Al costado De ella Bloqueando un ataque Que la hizo retroceder Un poco Que demonios Acaba de pasar Pensaron las dos mujeres Sin entender Gato no pudo pensar Más ya que tuvo Que esquivar Un ataque Que venía Directo a su cabeza Que demonios Es esta velocidad Preguntaba Ahora asustada Gato Que se puso Sería Y con toda su velocidad Fue a atacar Al pequeño Y que la esquivo Con gracia Doblando su pequeño Cuerpo Sorprendiendo A las dos mujeres Que no esperaban eso Serpiente Que estaba afuera Tuvo que prestar Más atención A la pelea Ya que si se desconcentraba Por un segundo El pequeño Podría volver A desaparecer De su vista Y ella también Quería ver Que podía hacer Ya que tenía ganas De entrenar A alguien Como lo estaba Haciendo Y Diki sensei Con ella En el arte De la tortura Pensaba feliz Y parece que ya Encontró al estudiante Perfecto Para enseñarle Las artes De la tortura Pensaba Mientras daba Pequeños saltitos Sin sacar su mirada De la pelea Estoy sorprendida Kitsune kun No esperaba Que tengas Esa gran velocidad Pero no hace falta Tener una gran velocidad Para derrotar A tu oponente Dijo Y en un parpadeo Apareció al lado Del pequeño Que le dio un fuerte golpe Con la espada De madera Pero para sorpresa Del pequeño gato Había explotado En una cortina De humo Y del otro lado Pareció la chica Dándole un golpe Que a duras penas Pudo bloquearle Pequeño Que fue a mandado A volar Rodando varias veces Por el suelo Gato junto a serpiente Al ver como cayó El pequeño Dieron un pequeño Quejido Y estaban por ir A ver como estaba Pero de la nada Este se paró De un salto Y para sorpresa De las dos mujeres El pequeño solo Se limpió la ropa Que tenía tierra Y de un segundo A otro Se puso en una posición De pelea Que sorprendió A gato y serpiente Ya que era muy rara Esa posición Pero parecía A las dos mujeres Le daba algo En su cuerpo Que le decía Que tengan cuidado El pequeño Estaba un poco agachado Con una de sus piernas Estirada para un costado Y con la katana De madera De forma invertida Y con el mango Tapando su boca Y sus ojos Estaban brillando Haciendo que gato Se asuste un poco Pero no pudo pensar Más ya que de un segundo A otro El pequeño Desapareció Y gato Lo único que pudo hacer Fue poner su espada Al frente Bloqueando el golpe Del pequeño Que la hizo volar Hacia atrás Casi golpeando A serpiente Que tuvo que esquivar A su compañera ¿Qué demonios Es ese niño Según dragón Samael Es un prodigio Pero esto ya es absurdo Ningún niño De dos años Tendría la fuerza Para hacer eso Y menos la velocidad Para moverse Así es como si Estuviera usando El parpadeo Pero no Ya que solo está usando Su velocidad natural Pensaba sorprendida Maldición Si Gai se entera De esto De seguro Le va a poner Pesas más grandes De las que tiene El solo Para tener un gran rival Para poder pelear Con el ya que Kakashi No le hace caso Pensaba sudando Esperando Que el pequeño No se convierta En un maldito Segundo gal Gato Que se estaba parando Con dificultad Estaba con un simple Pensamiento Este niño Es un demonio En el cuerpo De un lindo Y tierno peluche Pensaba Mientras que miraba Como sus manos Estaban temblando Y la espada De madera Que tenía Para pelear Estaba partida A la mitad Maldición Se supone Que estas espadas Tienen sellos Para que sean Igual de duras Como una espada Normal Pero en las partió Como si nada De la nada Las dos sintieron Como un chakra Que tenía mucha maldad Empezó a venir De donde estaba El pequeño Y estas Que giraron rápido Sus cabezas Para donde estaba El pequeño Miraron con sorpresa Como el chakra Del pequeño Estaba siendo liberado Como una aura Pero esa aura Estaba tomando Un poco naranja Haciendo que se confundan Pero estas sabían Algo que iba a pasar El las iba a atacar Y de un segundo A otro gato Hizo Aparecer su espada De verdad Que tenía guardada En un sello Y frenó un poco Que iba directo A su cabeza Kitsune Kun Ya para es suficiente Dijo gato alterada Pero al parecer El pequeño No la escuchaba Y le dio una patada En el estómago Haciendo que escupa sangre Y sea alejada Del pequeño Maldición tendré Que intervenir Pesaba la serpiente Mientras que Sabaca serpientes De sus mangas Y estaba por lanzarlas Contra el pequeño Pero esta Se sorprendió Al ver que no estaba Y se quedó pálida Al sentir alguien Atrás de ella Y fue tirada al suelo Mientras que empezaban A ahorcar Que demonios le pasa Al chico este Pensaba serpiente Mientras que sentía Como su cuello Era apretado más fuerte Y sentía que En cualquier momento Iban a ser quebrado De la nada Serpiente sintió Como la presión Se detenía Y como algo Caía en sus pechos Y al ver hacia abajo Vio como el pequeño Estaba inconsciente Y detrás estaba dragón Que al parecer Le había puesto Un sello La nuca del pequeño Por el papel Que pudo ver Dragón sama Que fue lo que le pasó Pregunto gato Que venía agarrándose El estómago Y serpiente Que se levantó Gracias a que dragón Había agarrado Al pequeño Lo siento Pero esto no es Un secreto Rango SS Y no pueden saber Así que no cuenten A nadie Lo que pasó Aquí Dijo dragón Desapareciendo Pensé que en cualquier momento Me iba a matar Decía gato Mientras que miraba A serpiente Tenemos que ir A la enfermería Que nos atiendan Serpiente Después le preguntaremos Que pasó a dragón Dijo mirando a serpiente Que no le estaba Prestando atención Mente de serpiente Porque me existe Es solo un niño Que me pasa Pensaba Mientras que ponía Su mano en el cuello Y la otra En su parte íntima Y sentía como estaba Muy húmeda En otro lado Podemos ver al pequeño Naruto Que estaba mirando Hacia todos lados Sin entender Que estaba pasando Ya que hace unos segundos Estaba peleando Con Neko-chan Para que vean Su gran nivel de ninja Super poderoso Pero ahora estaba Pero ahora estaba Aquí parado En un lugar Donde estaba Lleno de agua Hasta que escuchó Una voz Que le hablaba Así que esta Pequeña basurita Es mi carcelero Se escuchó Una voz grave Que retumbó En todo el sitio Haciendo que el pequeño Doble un poco La cabeza Confundido Al ver unos barrotes Gigante Y unos ojos Que lo miraban ¿Acaso no tienes miedo? Volvió a preguntar La voz ¿Por qué tendría miedo De un Fin Parte 6 Bueno Manga de negros Después de dejar Descansar un toque Esta teoría Aquí la traigo De vuelta Con el capítulo 6 Espero Lo hayan disfrutado Ya que tal vez No la suba Tan constante Como antes Ya que las ideas No me están volando Ahora Pero bueno Yo no tengo Nada más Que decir Adiós negros Como dije Al principio Del video Suscríbanse Y dejen su like Y comenten ideas Para siguientes partes Así Puedo escribir Más rápido Con sus ideas Y sin nada Más que decir Adiós negros